mirá, me la acabo de comprar esta ya hace un par de meses yo ahí lo tengo para mí el monstruo este es el monstruo, esta es la compañía más grosa para mí de modeladores lo que tiene este aparato no lo tiene nada nada conocido hasta ahora como decía Fer recién yo lo uso en cuatro métodos de cable utilizo la modalidad que utiliza Steve Vai, Petrucci un montón de gente más que no usa modeladores solamente usa los efectos que como lo ha dicho muchas veces Fer estos son los que digamos juegan un papel en lo profesional como sería el Eventide digamos gente como Petrucci como tantos otros han usado toda la vida Eventide y lo único que vino a cambiar la historia fue esto que se llama Fractal Axe FX3 con su pedalera respectiva ¿qué pasa? yo esto utilizo el sonido ves acá está el mismo JP2C que ese ese es el cabezal y este es el de rack este está en un rack viene en otro formato entonces yo este es mi main digamos rack yo no utilizo yo no utilizo más cosas que esto acá tengo yo en la pedalera un guagua expresión y tengo las escenas y tengo un preset armado con los cambios que me hacen en estos tres canales clean, crunch y lead si quiero un overdrive un booster lo tengo también acá en la pedalera y los delays de todos los condimentos los utilizo del Fractal pero si vos no querés llevar todo este armatoste porque hoy digamos que bueno para viejos como yo me duele la columna si voy a ser un gig que no es tan no se requiere un sonido tan puro como decir tener el mejor sonido es un sonido que tenés que bueno trabajar me cargo este rack le pongo las tapas y me llevo este rack que tiene un foreman ahí conecto atrás me llevo la pedalera esa con el pedal de volumen y utilizo modelador también he grabado canciones mías subidas en Spotify como The Only One como canciones que las grabé con el preset copiado con el mismo sonido que tiene el JP2C o sea que tengo el JP2C metido en el Fractal pero aprovecho ahora porque muchos se preguntan pero que pasa ahora viste que siempre hablamos con vos también Fer del Qualcortex para mi era una espinilla viste de decir yo no le tengo fe vayas a ver algo nuevo touch screen viste está muy lindo todo lo que vos quieras viste se programa rápido pero esto no no tiene todo lo que tiene el el Fractal lo mismo la FM3 o la FM9 no tiene las posibilidades de switcheo y switches por ejemplo como el el FC6 o FC12 de tener esto es muy chiquito y tenés por ahí pisás dos dos switches si no ves bien viste en la oscuridad o le metés la pata al touch screen viste reventás algo un EGM muy delicado ¿qué pasa? yo necesitaba como venía hablando yo necesito probar la tecnología porque me pica a mí algo adentro que digo ok como probé el Kemper cuando salió como probé los Tuneau Torpedo como probé todo entonces digo bueno quiero probar esto la parte más interesante para mí porque la parte interesante para mí no son los delays ni las river ni los efectos ni los modeladores porque yo en el fractal ya tengo todo eso ¿qué podés pedirle más a algo que suene igual que un amplificador? nada sino que eres no sé algo que no existe no lo que existe ya está ahí ahí adentro pero ¿qué pasa? esto también reproduce muy buenos sonidos pero ¿qué pasa? trae una modalidad y una opción que se llama Captor que son estas capturas claro que es como lo del Kemper exacto pero esto es mejor esto es verdaderamente lo que tiene el punto que yo le doy a favor a Quad Cortex es las capturas hice las capturas de los JP2C de los dos del JP2C en cuatro métodos de cable saliendo por Impulse Response del fractal el mismo sonido acá probando AB cambiando totalmente igual el sonido del Mesa Bug y crudo sin nada igual lo he grabado acá hice las Impulse Response las Capture de los dos Marshall suenan totalmente igual probando AB y decís ¿cuál es el verdadero? es increíble lo que hice es esto ¿qué pasa? esto es otra herramienta no es que uy ¿con cuál te quedás? me quedo con todo lo que me pueda servir según la situación porque si vos te vas a Argentina por ejemplo o me voy a Japón no voy a cargar toda esa tonelada de los rack una locura no me llevo esto hace poco estaba Jardino estaba Walt te estuve hablando con Walt que se compró un Kemper me contaba yo le decía comprate un Fractal comprate un Quad Cortex una FM3 para evitar todo lo que es el viaje y cargar arsenales de racks de equipos lo que pasa que bueno hay que acostumbrarse yo con esto y aprovecho de cerrar un poco esto me sirve a mí si yo voy a subirme un avión yo esto lo meto mirá como es mi mano mirá el tamaño para que vos tengas una referencia de mano digamos esto es lo que es es prácticamente una mano entonces te la metes en el bolsillo no es un poco más grande pero ¿qué pasa? vos te metes esto en un bolsito de mano y te lo llevas en el avión arriba sin que te lo revienten la gente que revolea las valijas ¿y qué pasa? o sea tenés las capturas de tus amps incluso están las capturas de un montón de músicos de gente que están subidas a la nube y las bajás el sonido este lo está usando ¿sabes quién? ¿cómo se llama? el guitarrista que era de Angra que toca con Megadeth ahora Kiko Loureiro Kiko Loureiro hizo las capturas de sus amps está tocando con esto en vivo y un montón más están todos están usando este tipo de modalidad de los capturas pero como decía esto esto lo sigue usando la gente que le gusta un poquito más allá hay más cosas acá hay más cosas quien sabe esto no sea el capture lo que tiene el Tom Match que yo lo tengo que me lo he hecho muy parecido a mí el Tom Match al Mesa Ubi esto me parece superior en la captura pero después a la hora de utilizarlo con un amp en cuatro métodos de cable esto es lo más grande que hay fractal después esto tiene que avanzar más todavía todavía esto le falta cada update ya me vienen sumando más cositas está medio incómodo porque acá yo para cambiar escenas tenés que pisar dos veces tenés que hacer un par de movimientos medios raros hay gente que utiliza esto con más switcheras está todo bien pero si yo quiero más switcheras para eso me quedo con eso claro o con un FM3 o un FM9 pero esto es ideal para llevártelo vos fácil de portar cuando querés un sonido profesional y si te gusta lo profesional con todos los chiches es el Axe FX esto lo pongo porque muchos me preguntan y si querés el sonido que a vos te gusta y si te llevas estos cuatro cabezales viste los cargas con un par de empleados que Dios te ayude si te llevas las pedaderas todo toda la locura viste bueno espero que te sirva y si te llevas y si te llevas las pedaderas